Sí, el deporte de playa tiene eso, la cuestión en la playa más distendida. Pudo participar un poco la gente con ciertos recaudos. La verdad que todos los visitantes se van contentos, todos los que vinieron. Tuvimos fechas nacionales, tuvimos deportes nuevos como el atletismo, el básquet, que fueron precursores. Nos hubiese gustado que haya más deportes. Hubo deportes como el Newcomb, por ejemplo, que estuvo en la primera edición y la verdad que fue uno de los mejores de la primera edición. Pero bueno, por una cuestión también de edad, decidimos que no y seguramente volverá en la tercera edición. Súper contento de ser parte del equipo de Gustavo Sastre porque esto no se podría hacer solamente con el área de deporte. Hay todas las áreas laburando acá. Así que súper contento de los compañeros del gabinete, toda la predisposición que tuvieron en todo momento. Y orgulloso del equipo que tengo. La verdad que responde siempre. No me tengo que sacar el sombrero porque el momento que sea siempre el equipo está ahí respondiendo, así sea discutiendo, peleando, pero las cosas salen y la verdad que súper contento también con eso. Bueno, expectativa para el 2020, las mejores en tanto y en cuanto la situación progrese como está progresando ahora. Ya lo han dicho los protagonistas. Algunos de ellos, como el del Windsurf, Diego, han planteado la posibilidad de traer eventos internacionales a Madrid porque tienen una cancha, como les gusta decir ellos, la cancha de regata que es fantástica. Sí, yo creo que durante esta semana o los próximos días ya a nivel provincial se determinará que las competencias de las ligas puedan volver a desarrollarse. Y eso va a poder hacer que el deporte vuelva en forma semiplena, digamos, con todos los cuidados que significan. Tenemos algunos eventos todavía planeados para marzo. Lo que vos decís, esto como lo planteamos desde el inicio, hacer las cosas bien, de calidad, que no sean muy masivas para que nos siga dando la posibilidad de seguir creciendo, que el Torrejón crezca, que este evento crezca. Ahora tenemos la semana que viene la Copa Argentina de Beach Humble, que no es menor. El Windsurf va a seguir creciendo y los deportes de agua también van a seguir creciendo. Estamos atrás de una fecha de sub nacional. Bueno, todos los deportes tienen la posibilidad de crecer. Así que después del año que tuvimos, la verdad que vemos con esperanza el año que viene si somos responsables, si somos cuidadosos, si tomamos las decisiones que tenemos que tomar, si decimos que no, aunque no guste y decimos que sí cuando creemos que sí. Así que nada, las expectativas son las mejores.